Hola charpes a como va, soy Chuluneo y estamos jugando a Eternal Return Black Survival Vaya tela ya me ha hecho un nuevo juego MOBA Free to Play de estrategia de batalla en tiempo real Que ha salido hace poquito, acabo de poder probar un ratito aquí todos juntos en el canal Porque los creadores del juego me han pasado una key Y por lo que he visto en Steam tiene pinta de estar muy chulo Dice cuida de ti, elimina a otro superviviente en un juego emocionante de supervivencia estilo Battle Royale Conviértete en tu personaje favorito y combina tus habilidades y estrategias de búsqueda y crafteo Para llegar a ser el último superviviente, es decir, como digo el juego es rollo MOBA Lo acabo de instalar, lo acabo de abrir Porque estaba en Steam así modo beta Me he ido un momento al tema de las opciones y el tema de la música, pues lo he bajado al 15 Pero vamos, lo puedo poner incluso hasta el 10 para que no me lleguen a decir nada por el tema del copyright Y vamos a hacer una pequeña toma de contacto aquí un ratito junto a él en el canal Porque no tengo ni idea de cómo ir a esto Dice comenzar el entrenamiento, he venido a la isla Lumia Ya que te enseñará los elementos básicos de búsqueda de objetos para sobrevivir en la isla ¿Quién pensaría que aprendería de un asesino en serio? Bueno, vamos a empezar el entrenamiento Ya está, si creo que tiene mucho el sonido muerto, pues... Eh, comenzar el entrenamiento, he dicho ¿No tiras esto? A ver Ya le he dado Podés usar las habilidades de armas cuando llegues al nivel de maestría 7 A ver, Eternal Retour Survival A ver Esperando Uh, esto está muerto, eh Ya que te enseñará los elementos básicos, sí, sí Veamos un segundo Que quede el sonido de esto Volumen de ambiente Polo a la mitad Efecto de sonido Polo a la mitad Effect voz del locutor A la mitad Base de personaje A la mitad Ahí Bien ¿Y qué se supone que hay que hacer aquí? Dice Y... Me voy a dejar ir a la... Creo que deberíamos intentar Las cajas de aquí Clic derecho donde deseas moverte Sí Intenta recolectar materiales de los contenedores cercanos Como cajas, máquinas expendedoras o carros Si arrastras el cursor Sobre los objetos Las cajas que puedes examinar son resaltadas para mejorar la visibilidad Bien ¿Esto se puede inspeccionar? La caja Hay cosas aquí dentro Le cierro los materiales para fabricar la espada vibrante Buscando y recolectando en el mapa Y tengo que ir a la fábrica, ¿no? Espada vibrante Todo esto es lo que me pide Daga Rama Chatarra Batería Espada vibrante, daga Pero si la fábrica está por aquí, ¿no? Oye, acá hay otro barril Vamos a lootear A ver, lootea el barril Bola de hierro Esto Y metralleta Pues venga, vámonos ¿Esto qué es? ¿Esto también se puede lootear o qué es? Level up Caja Clavo Esto no se lo que es Esto y para acá Venga, vámonos A ver de qué manera puedo yo reunir Me puedo fabricar la espada Un clavo Aceite Pila Y ya está Y aquí Ajá, los encontré Creo que ahora solo tenemos que recoger Algunas ramas ¿Eh? Espacio alimentario insuficiente O sea, no puedo Tengo que haber unas ramas aquí Ramas ¿Qué quieres? Espacio alimentario insuficiente Sí ¿Y qué hago? A ver, tirar el mechero ¿Puedo petar ya o no puedo petar? Recolestando rama Búsqueda subiste nivel Bien, parece que podemos fabricar Algo con esto Intenta hacer clic en el En cuchillo militar a la derecha Sí Fabricación Vale Maestría V Bien, al menos es mejor que Joder, macho Bien, y ahora debemos ir a por cuerda de piano El problema es que no la hay en la fábrica Ya está empezando a porpadear la pantalla Joder Vamos a la capilla profesional Presiona P para mostrar tu ruta guardada P A la capilla, ¿no? Simbología Bien Y tenemos que ir para allá Venga, por no A la capilla A por cuerda de piano A ver, la capilla está por ahí, ¿no? Pero yo no sé cómo se atacan y se hacen cosas, ¿eh? Capilla Ya llegamos a la capilla ¿Dónde estará la cuerda de piano? Vamos a lootear A ver, aquí pone caja Santo... Santo Grial, ¿sabes? Joder Tiene el Santo Grial A ver, ¿esto qué coño es? Regeneración de PV Cruz, asesorio, daño de ataque Normales Utilizado para qué No entiendo Espada vibrante Pero la espada vibrante Ah, necesito la espada de... Ojalá, la cuerda de piano Para ser la espada vibrante Esto no es el lugar para mí ¿Esto qué es? Leche, bebida, cuerda... Aquí ni nada de eso ¿Y aquí? Arco No me lo puedo llevar De puta madre ¿Y esto qué es? Esto Espacio de inventario es insuficiente Bien, genial No me puedo llevar nada ¿Y aquí? Tampoco me puedo llevar nada Porque tengo el inventario de plata Definitivamente no es el lugar para mí Pan El espacio de inventario es insuficiente Después de un minuto El árbol de vida Aparecerá en hotel ¿Eh? Ya que hay piedra Pues necesito encontrar La cuerda de piano Pero no tengo ni idea De dónde está A ver Amplificación de habilidades Utilizado para fabricar No sé qué ¿Esto qué es? Tiza Navaja Y casco de ciclista Definitivamente no es el lugar para mí Que definitivamente no es el lugar para ti ¿Cómo que no? Si has dicho que la cuerda de piano está aquí ¿Esto qué? Espada oxidada Santo Crial Látigo Y papel Pues aquí no está la cuerda de piano Que necesito Haz clic para instalar una cuerda de piano ¿Cómo? Capilla O sea, hay cuerda de piano Entonces aquí Haz clic para instalar Una cuerda de piano Cantidad máxima 5 Utilizado para fabricar Sí Espérate Espérame que investigue un poquito más Más que tiene cuerda de piano tampoco Mejora de habilidades 4 ¿Pero en serio aquí no hay nada más? ¿De verdad? Oye A ver Subimos de level Pero aquí no hay cuerda de piano Aquí hay una caja Tampoco nada Esto es lo que necesito Bien Pues entonces voy a tirar Yo que sé Dejaré esto fuera Y me llevaré Esto ¿Esto qué es ahora? ¿Qué necesita ahora la colega? Espada vibrante Componentes electrónicos Pero no se supone que podría ser la espada ya Motor ¿Eh? Espada vibrante Tengo Pero si ya la puedo fabricar Espada vibrante Ah Que necesito hacer un motor Joder A ver Componentes electrónicos Fabricación Sí Entrenamiento completado Comenzar el entrenamiento Ahora persecución Dice Aprende sobre el sistema de vigilancia Y cómo luchar con un hacha El hacha Es el Buen arma Para comenzar a aprender Porque es más fuerte Que otras armas En el comienzo del juego Encuentra enemigos Elimínalos rápidamente Bueno Seguimos con el entrenamiento Porque no Yo nunca he jugado Esto es más de contacto total Así que A ver El listado de objetos Que puedes fabricar Está en la parte superior De inventario Haces clic en consola de seguridad Puedes obtener más rango de visión Gracias a las cámaras de vigilancia Y con una consola de seguridad En cada En casa Bueno Será en cada área Y puedes ver Donde están en el minimapa Así que revísalo Cerra El experimento ha comenzado Que la gloria ilumine Usar el hacha Es muy fácil Y es muy fuerte Desde el comienzo Como veis Ahora lo único que resta Es eliminar a todos Jugamos a la escondida Encuentra a tu enemigo Operando la consola Y gana la partida ¿Estás listo o no? ¡Aquí estoy! ¡Ajá! ¡Te veo! Perro salvaje Nadine Oh, te encontré Por ahí viene otro cubra moto Parece que se están peleando por allá Espero que no les importe Si me uno a la fiesta A ver Ataca a los enemigos Haciendo clic derecho En ellos Venga, vamos para allá Lo que pasa es que la tía no es printa La tía corre súper despacito Venga, pero dale stoppa Tiene derecho sobre el enemigo Churneos eliminados Nadine, bien Tuviste de nivel Ahora me voy a poner este ¡Coma! ¿Qué está? Churneos eliminados Y un wow Y esto cae Bate de 2 ¿Eh? Felicitaciones por su vivir hasta el final Uno de cuatro Entrenamiento completado Mira qué pasa ¿Ah? Se ve que sí Entrenamiento completado Se ve que sí Recompensa del entrenamiento 3000 Esto cacería Aprende a cómo volverte más fuerte Eliminando animales salvajes Jugarás con Aya Aunque ella pueda parecer un poco despistada Ella es un oficial de policía muy buena con pistola Pues venga Vamos con Aya De hecho Aya me recuerda a Aya Brea Del parásite Jugamos con Gaia Bien Cacería Puede ganar experiencia y obtener muchos objetos útiles Cazando animales salvajes Bien A ver O sea ¿Me tengo que cargar el murciélago ese por huevo? Pues se ve que sí Cadáver Carne El Eterner returba ahora el juego limpio Los jugadores que Ya no he visto lo que ponía Esto cae Invocación Bola de hierro Ramen Zapatillas Chocolate Arco Mi inventario es una puta mierda Tío ¿Esto qué es? Hábito de monje Gorra Caja Nada Casa cuatro animales salvajes Pues nada No puedo ver más allá No Vamos a correr Vamos a correr Van, se van, se van Toma Sigue, 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 sigue Sigue dándole topa Pues ya está Fuera Fuera Sigue dándole topa Eso es Eso es Pues ya van tres Necesito matar a otro más A mí no me gusta matar bichos Pero claro Coño, un cerdo Uy, tío, como quita Que viene el cerdo Que viene el cerdo Que viene el cerdo Pégale un tiro desde ahí Bien, nos quitamos de la trayectoria Cuando va a pegar la carrería Y ya está Bien, seguimos dándole topa Disparale Ahí, sigue disparándole Sigue disparándole No, nos da Bien Sigue, sigue Sin miedo Uh, a ver si me ha dado Ya está Pistola subiste de nivel Maestría Ya lo que pasa Entrenamiento completo Felicitaciones por sobrevivir Hasta el final Pues ya está Hemos completado otro Otro tutorial Bilt Recompensar el entrenamiento Confirmar Aumento de poder ¿Qué tal si exploramos La isla Lumia un poco más? Jugarás con Jackie Y te volverás más fuerte Ella es una asesina Muy inteligente Así que intenta encontrar Eficientemente Los materiales Para fabricar varios objetos Seleccionados al mismo tiempo Comenzar el entrenamiento ¿Está bien? Battle Royale Así en plan tranquilito ¿Está bien? Eligen las reglas de equipo Se enfrentarán a suspensiones De cuentas Hombre, no Hay que jugar legal Hay que jugar legal Miremos los alrededores Selecciona objetos Mirando en la lista De objetos seleccionados Al lado derecho De la pantalla Obud Eso no sé lo que es Botella de vidrio Piedra Obud Espadada de dos manos Dice Solo necesitamos objetos Con un triángulo amarillo Sí Fabrica un objeto seleccionado Y tengo que ir hasta Residencias ¿No? O sea Las botellas Se encuentran en Aquí Aquí ni nada Aquí tampoco Aquí tampoco Necesito encontrar Botellas amarillas ¿No? Bueno Las casas amarillas Son botella Botella de vidrio Clavo Abanico Y tela Tela tengo Y abanico también ¿Y aquí Había algún objeto Que necesite ¿O no? Una vez No Son objetos Que necesite Bien Tengo otra cosa aquí Me hace falta La botella A ver si estuviese aquí No No he tenido pinta ¿Esto qué es? ¿Por qué se marca esto? No sé lo que es eso Pero se está marcando En el mapa A ver ¿Esto se puede quitar O no se puede quitar? Sí, sí Yo me escondo No te hagan las chorraditas Enfrentar más jabalí Y chorradas A ver Aquí Esto ya tengo O sea Necesito La botella Recolestando Cazando Necesito la botella Encontrar la botella Nada más Y el mapa este No se vea Tío Coño A ver Avenida Ah Si le doy al Al Me dice Donde puede haber cosas Es decir Tengo que ir Tengo que ir por aquí Por aquí Tiene que haber Una Una botella La tengo que buscar No vamos Yo paso de enfrentarme A mamarrachos Ni a gallinas Ni su puta madre Yo tengo que buscar aquí Mi botella A ver Esto no es botella Así que paso Si la gallina Tiene algún problema Que se busque la vida ¿Sabes lo que te digo? A ver Máquina ¿Esto por qué está lleno De animales Tío? Por ahí no se puede pasar Aquí hay una máquina De bebida Aquí tampoco Se puede ir Que no, que no Que te vaya al carajo Tío Que yo estoy buscando Aquí mis botellas Tranquilito Por aquí No hay nada Tengo que buscar Por la avenida Por huevo ¿Qué es esto? Operando consola ¿Me está diciendo Que por aquí Está la botella? A ver Nada Aquí tampoco hay botella Esto quítalo Tiene que estar por aquí A ver Esto fuera Aquí está la botella Bien Ahora usaremos El hiperloop Para llegar A las zonas residenciales ¿Y cómo hago yo El hiperloop? Una camina de teléfono ¿Y tengo que irme hasta allí? ¿O qué? Tengo que irme hasta Hasta la residencia El hiperloop Pero se puede salir Yo no sé si va a poder salir Porque se ve como que está Ah, sí, está aquí ¿Qué es esto? Se le suena un área Tengo que ir a la residencia ¿No? Operando el hiperloop Ah, lo que te pega Es un teleport Del copón Bien ¿Qué tenemos que hacer? Fabrico un objeto Seleccionado ¿Qué es esto? Robavidas Cinta de accesorio ¿Sí? Utilizado para fabricar Tengo que encontrar Una muñeca Si no me deja mirar Robavidas Esto Tiene que estar por aquí Hacia atrás A ver Hay que encontrar objetos Por un tubamen Para fabricar cosas A ver Esto lo necesito Anorak Bien Porque se marcan amarillos Y esto Esto no Aquí ni nada Necesito la resistencia Esto de aquí Accesorio Cinta Aquí no puedo traer ¿Y aquí? Tampoco Aquí no hay nada Aquí hay un barril A ver Tampoco Nada Una caja Nada Si no lo hacen nada Los animales Tranquilos A ver Aquí ni nada Brazalete Brazo No, no, no Necesito encontrar un lazo A ver Encontrar un lazo Flor Accesorio Esto no lo necesito Esto tampoco Vamos por aquí Zapatillas Chocolate Aquí tiene Aquí hay un lazo Bien Me lo llevo Fíjate siempre aquí Si ves un triángulo amarillo No lo pienses dos veces Simplemente haz clic Sobre ello Si no hay un triángulo amarillo Intenta pasar el cursor Sobre el icono De objeto Los materiales consumidos En la fabricación Serán marcados En el blanco Bien Ten cuidado de no utilizar Materiales que necesites Para tus planes Guardados Y ahora que necesito Ah, estoy fabricando una muñeca Si, y la muñeca ¿Para qué sirve? A todo esto ¿Ahora que me pide? Ah, ahora estoy fabricando Una bola Que bonito Pero no será suficiente Quiero ser más poderosa Vamos a escoger Otro objeto Seleccionado Para fabricar Si ¿Y qué necesitas ahora? ¿Qué fabrica ahora? Hobut Tengo que fabricarle Los Hobut ¿No? ¿Y me va a decir A mí De puñata Encuentro de todas estas cosas? A ver ¿Esto qué es? Fabricado para utilizar El Hobut Pues si no me lo dice Fabrica un objeto Seleccionado Sí Ya fabrica la muñeca ¿No? ¿Dónde fabrica la muñeca? La acabo de fabricar Ahora mismo A ver A ver ¿Para dónde se supone Que tengo que ir? ¡Usted qué pedazo de oso! Quita, quita Utilizado Estas botellas Hobut Traje Rinoceronte Blanco Traje Traje Asesorio Cinta Utilizado Para fabricar Creo que se supone Que tengo que hacerlo Ahora aquí Tío ¿Dónde tengo que ir? A ver Si se saca Esa casa es bonita Pero está Desierta Hay bolsa de basura Caja Tal Venga A ver ¿Dónde se supone Tengo que ir Tío? Hay agua ¿Este coche Se puede lutear? Es decir Mira El coche Se puede lutear Bien Aquí hay una caña De pesca Pescando Bacalao Y hasta que no pasen 177 segundos No puedo volver a pescar ¿Esto qué es? Otra caña Por aquí no pasa Y el oso de este paso Porque me puede pegar Unos castellazos Que flipa Aquí hay una máquina Reloj Anorak Polvo de curry Nada Nada Vámonos Aquí hay una casa Pero está cerrada Después de un minuto El árbol de la vida Aparecerá en el bosque Aparecerá en el cementerio Que te vaya al carajo Tío Que no tengo ganas De tostería A ver Caja Si es que no sé Que tengo que fabricar Bueno Cinta del pelo Y ya está ¿No? Ya tengo todos los objetos Necesarios Espero que más necesito Ya Tío ¿Esto qué es? Un rama O sea Tengo que encontrar Unas ramas Estos son ramas Ya está Y con esto Hago esto ¿No? Fabricación Uniforme militar ¿Y ahora qué? Fabricar se vuelve cada vez más fácil Tú lo dices ¿Ahora qué? Dinosaurante blanco ¡Uy! Felicitaciones por sobrevivir hasta el final Ah, yo que creía que tenía que hacer También los zapatos Pues no Simplemente con la espada Y la chaqueta Era suficiente Pues ya está A ver Recompensar entrenamiento 3.000 monedas Bien, confirmar Aquí pone maestría Aprende sobre Maestría de arma Y defensa Y cómo aumentarla Durante una partida Solo con moverte en el mapa Aumentarás Aumentas tu maestría De movimiento Y fabricar Equipo Aumentas tu maestría De fabricación Jugar con Gaia Ella comenzará con un rifle De francotirador No muy bueno Pero una vez Ella aumente su maestría De francotirador Sus disparos Sus disparos van a doler Pues venga Hacemos el tutorial De maestría A ver cómo va esto Como digo Estamos aquí tranquilitos Estoy probándolo un ratito Y ya está La verdad es que está guapo Ahora intentemos sobrevivir Solo Uno de los 15 Puede sobrevivir En la isla Lumia Ya sabías esto, ¿verdad? Sí Pero vamos a ver Si el experimento ha comenzado Que la gloria ilumine Aquellos peones Que consiguen alcanzar No lo he visto Simbología de la guía Objetos que tengo Esto los tengo Esto lo necesito Esto nada Esto fuera Planes guardados Mientras estamos de camino Estaría bien conseguir Otros materiales Para fabricar Armadura también ¿Deberíamos buscar pólvora? Sí, pólvora sí Me pide Que tengo que buscar Dice que hay En el templo En el templo Sí hay pólvora Bueno, por aquí también hay Aquí en el cementerio Aquí puede haber pólvora A ver Botea esto Ah, mira También necesito un pico Pues ya lo tengo Encuentra pólvora Fabrico una metralladora Gatling A ver, aquí no hay pólvora ¿Qué cosas puedo lootear aquí? En el cementerio Pues dice que en el cementerio Hay pólvora A ver Aquí no hay pólvora Hay un cerdo Pero paso de él Pólvora Aquí no hay, tío A ver El mapa Voy, voy A ver Aquí no hay pólvora Aquí sí Bien, pólvora Ya puedo fabricar la metralladora ¿No? Sí, fabricación Creo que podemos fabricar nuestro Genial Vayamos a la capilla Para conseguir más materiales Ahora tengo que ir a la capilla A ver Y la capilla está Aquí Si pudiera dejar una marca Ah, me lo marca Me lo marca la flecha La capilla es allí Pues venga, vamos a la capilla Vamos a la capilla ¿Dónde podemos encontrar Cuerda de piano? Pues dentro de la capilla A ver Botella Necesito botella Necesito esto Necesito esto también Necesitaría un casco Y la cuerda de piano A ver Bien Aquí está el casco Cuerda de piano Tiene que estar por aquí cerca Va A la gatina que le den por saco Vamos para acá Plutea Otro mueble Nada, que nena Y la maquinita esta ¿Para qué sirvía? Abrí con una metralladora Pero tengo que seguir buscando Aquí no está Pero aquí también hay entrada Así que A ver Aquí está Bien He encontrado todos los objetos Que necesitamos Aquí Vayamos a la fábrica Para conseguir Los últimos materiales Necesarios Para hacer La gatling gun A la fábrica Venga va A la fábrica La fábrica ¿Para dónde anda? Laboratorio Fábrica O sea a la derecha Tengo que ir para allá Venga vamos Pero no te pares A matar al murciélago Que va a dar Y Descansa con X Recarga con F F Bien A la fábrica A ver La fábrica está para acá ¿No? Descansa con X X Pero recuperas vida O algo o no Bueno Se ve que no A la fábrica A ver Batería Chatarra Y aceite Aquí Batería Chatarra Chatarra Batería Y aceite Venga Vamos a lootear Batería Chatarra Y aceite Batería La tengo Un poco más Estamos consiguiendo Tal Pero salvaje No Esto tampoco Lo necesito Hay unos pistoles Dentro Esto tampoco Nada Nada Aquí Hay más barriles Bien Tengo Chatarra Solo queda Un objeto Que encontrar Ya necesito El aceite Creo Esto se puede fabricar Componete electrónico Un poco mejor De esto Que pensaba Sí Pero que necesito A ver Chatarra Bien Me la llevo Caja Aceite Y pila Al fin puedo Hacer mi objeto Seleccionado Hagámoslo ¿Eh? ¿Dónde? Ametralladora Gatling Motor Fabricación ¿Y ahora qué? Necesita Ametralladora Fabricación Esa es la ametralladora Y ahora Ametralladora Gatling Fabricación Esto es saberse las recetas Si te sabes las recetas De puta madre A ver Me he traído la Gatling Ahora qué Bien Todo lo que queda Es buscar enemigos Joven Y yo ¿Dónde están los enemigos? Ah mira Se ven en el mapa ahora Por detrás mía Viene uno Si viene para acá Le hago la 13-14 Si viene para acá Ah no Va Elimina a todos tus enemigos Y sobrevive En la isla Lumia A ver Hay un montón de enemigos ahí Lo que pasa es que no se ven Corren mucho ¿No? Aquí hay uno Nadie ha eliminado a Jackie Pero ni una mierda Si le estabas ya matando Un pepino de ametralladora Me va a quitar la kill Tío Una mierda No corráis tanto Coño Pararos ¿Qué coño está, tío? Trampa de ardilla Ah, que ha dejado Una trampa de ardilla La pava No se dejan de mover Con pi Pasa por ahí Ahí va Vamos, dale Esto Bien Este me lo llevo yo Queda uno por la izquierda Es que corre Y se está Y se está yendo En dirección contraria Están corriendo en círculo Tengo que hacerle la 13-14 Y salirle por aquí Corren en círculo No se para No se para, tío Y quedan dos más No, que coño Queda con un montón Esto Revisando contenido Púntalo Hostia, como quita el pavo Hostia, yo como coño recupero salud, tío Bebida, café Regeneración de energía Mira, me va a matar, eh O sea, me lo tengo que consumir Bien, cojo Nos metemos los consumibles Y ya está, a ver Esto no me interesa nada De lo que tiene Y el pavo se ha ido para allá, eh Voy a cargar a la gallina, eh Cuero, material No, no Almadura del comandante Joder ¿Esto es lo que me tengo que fabricar ahora? Gallina, no, no, no Revisando contenido Están pegando de tiro por ahí ¡Nátalo! Sigue dándole, sigue dándole Ya está No tiene comida, así que Pierna, velocidad de movimiento Tengo pierna ¿Y esto qué es? Poder de ataque más 13 Casco Cota de algodón ¿Y el cáliz ¿Y el cáliz para qué sirve? Asesorio Pero que me tengo que fabricar la armadura del comandante o no Elimina a todos tus enemigos No, no Solo tengo que matarlos a todos De hecho que su casa estaba ahí Viene por aquí, eh El pavo Ahí está Va por ahí Pero es que el Natas corre mucho, tío No se queda quieto Ven aquí, perro No corras tanto Es que no corre más Se está peleando con alguien Vamos, mándalo Ya está ¿Quién más queda? No tengo ni idea de si queda uno allí Queda uno y viene de frente Ahí está, mátalo Sigue Ya está ¿Quién más queda aquí? Elimina a todos tus enemigos ¿Pero quién más queda? Ah, coño Queda otro allí A ver A Pekín, tío No los puedo matar Vamos A ver, sube A ver si me lo cruzo de cara Vamos, mátalo Sigue, sigue Bien Eliminado ¿Y ahora qué pasa? Los suministros no llegarán a las áreas Asesinadas en un minuto O sea, pero me estás diciendo Que también he matado a todas las peñas ¿Hay más gente aquí? Váyatela Bueno, Charmere La verdad es que el juego está muy chulo Eso sí Estamos haciendo aquí un tutorial No tengo ni idea De cuántas personas quedan por aquí Para poder eliminar Pero como digo El juego está muy bien Así que muchas gracias A los creadores del juego Por haber pasado una aquí Para poder ponerlo un ratito Aquí todos juntos en el canal Yo no sé lo que me ha parecido Charmere si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno La vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dale like, suscribiros Y no olvides comentar Nos vemos en el siguiente Chau 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 Gracias por ver el video.